Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa del ciclo de conferencias llamado Jueves y Viernes en la Ciencia, que organiza el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla. Mi nombre es Andrea Guevara y nos acompaña también mi compañera Catalina Cruz, quien nos estará apoyando en la interpretación a lengua de señas mexicanas. En esta ocasión damos la más cordial bienvenida a la física Anel Paredes Salazar, quien con mucho entusiasmo aceptó nuestra invitación para dar esta ponencia el día de hoy, que se titula Telescopios Pequeños, Grandes y Grandotes. También queremos agradecerle a nombre del director, del doctor Victoriano Gabriel Covarrubias Salvatori, que haya podido aceptar nuestra invitación. Y sin más, voy a leer un poco de su semblanza curricular para que todos la puedan conocer un poquito más. Ella es física, se ha interesado en la enseñanza y divulgación de la ciencia, generando y siendo parte de diferentes programas. En 1994 participó en la construcción del Telescopio Reflector de 4.5, puesto a la disposición de la juventud de Atlixco. En 1994 fue pionero del grupo de astronomía Francisco Díaz Covarrubias. En 1995 miembro de la Asociación Mexicana de Planetarios. En 1995 fue reconocida por el Honorable Ayuntamiento de Atlixco por su actividad desarrollada a favor de la difusión de la ciencia y cultura en esa ciudad. También en 2003 fue fundadora de la jornada física en la vida cotidiana, foro para jóvenes. En 2003 fundador del grupo de divulgación de la física Manuel Sandoval Vallarta. En 2018 encargada de proyectos especiales de la dirección de investigación del INAOE. Coordinación de actividades externas de divulgación científica, creación de talleres y contenidos para todo público. Capacitación a jóvenes y maestros en temas específicos de divulgación científica. Atención y capacitación en planetarios y telescopios. Manejo de telescopios portátiles, supervisión de actividades del centro de visitantes, incluyendo el desarrollo del telescopio Nismith y los expo en la sala principal del INAOE. También ha participado en proyectos especiales como Noche de las Estrellas y el tráiler de la ciencia, entre otros. Desde 2019 es encargada del control interno y desempeño institucional COCODI del INAOE. Coordina diversos programas de divulgación científica a nivel estatal y nacional. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y sin más les cedemos la palabra. Muchas, muchas gracias Andy a ustedes por la invitación y saludos y agradecimientos también a su director y este y bueno por supuesto a Katy por la interpretación. Muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar a hablar de como lo mencionaba Andy, de telescopios pequeños, pequeños, grandes, grandotes y de todos tamaños. Pero bueno, ¿cómo inicia esto? Bueno, pues según se estima, los habitantes de Anatolia, lo que hoy es Turquía, fueron quienes hace 8000 años inventaron los primeros espejos a partir de obsidiana pulida. Mucho más tarde, entre los años 4000 antes de Cristo y 3000 antes de Cristo, aparecieron los espejos fabricados a partir de cobre pulido. Esto fue en Mesopotamia y en Mesopotamia y en Egipto. Una de las primeras apariciones, debo decirles, de las lentes, como aquellas que ven en esta imagen, que se les conocía como las piedras de lectura. Bueno, estas lentes datan desde la antigua Roma y de hecho se conservan registros en los que Nerón, que era el emperador romano, hay registros de que él contemplaba las peleas de gladiadores a través de un esmeralda. Esta estaba moldeada en forma de luna cóncava y bueno, con esto se ayudaba para poder ver de lejos debido a que sufría de miopía. Entonces, si se dan cuenta, estas piedras de lectura, lejos de sólo servir y facilitar la lectura propiamente, también años más adelante, fueron utilizadas para observar de lejos. Entonces, más o menos en esa época fue que aparecieron estos instrumentos. Sin embargo, el único objeto que se utilizaba para observar el cielo, para observar el cosmos, era nuestro ojo. El ojo era el instrumento principal para contemplar las estrellas, los planetas o lo que pudiésemos ver en aquellas noches que estaban completamente oscuras. Y el ojo, bueno, a pesar de que sí es un instrumento muy potente, pues tiene también sus limitantes, pero en aquel momento era el ideal. ¿Y por qué menciono que en aquel momento? Bueno, pues porque en aquel entonces las ciudades, la población no contaminaba tanto los cielos como hoy en día. Entonces las noches eran realmente oscuras. Hoy en día difícilmente encontramos zonas oscuras en nuestro planeta, pero en una noche realmente oscura podríamos ver algo como lo que estamos observando en la proyección. Esa franja, esa nube entre café, blanco, que ven ustedes ahí, pues es nuestra casa, es la Vía Láctea. Como nosotros estamos dentro de ella, nuestra galaxia tiene la forma como de un reguilete, como una espiral, y nuestro sol es un puntito de varios miles de millones de estrellas que la conforman. Y está en uno de esos brazos. Entonces nosotros que giramos alrededor del sol, pues no la podemos ver con la forma precisa que tiene. Y vemos entonces esta franja en el cielo, que según los griegos era leche que había regado, era cuando estaba amamantando a su hijo y entonces regó la leche de ahí, de ahí el que tenga el nombre de Láctea. Entonces en una noche oscura, lejos eran los griegos de contaminación lumínica, pues era muy fácil poder observar solamente con nuestros ojos. Y fue así como se construyó toda la cosmología aristotélica. Un pensamiento que duró casi dos milenios. Se creía que la Tierra era el centro del universo y que todos los objetos, la Luna, Venus, Sol, Marte, que eran los digamos los más brillantes y los más fáciles de observar a simple vista, que estos pues giraban alrededor de la Tierra. Y bueno, pues la verdad es que era hasta natural que pensáramos eso, porque si ustedes notan el Sol, pues sale de un lado, pasa por nuestra cabeza durante el día y se oculta del otro lado. Y lo mismo, el movimiento de los planetas y de la Luna, pues sigue en un movimiento aparente sobre lo que él llamaba la bóveda celeste. Eran esferas, una en medio de otra y encima de otra. Entonces era muy fácil tener este pensamiento. Pero en aquel entonces, en la época de Aristóteles, estoy hablando, pues no se hacían experimentos. Toda la astronomía era literalmente pensada. No había experimentos, eso era mal visto. Era solamente de pensadores. Y esto es lo que se creía. Y se creyó durante, les digo, casi dos milenios el que la Tierra fuera el centro del universo. De hecho, en un tratado, en un escrito de Aristóteles de más o menos 350 a.C., que escribió sobre el cielo, él veía a estos cuerpos celestes como seres, como sustancias, y lo digo entre comillas, sustancias perfectas, cuyos movimientos pues eran distintos a los movimientos de la Tierra, ¿no? Si nosotros soltábamos un objeto, o si soltamos más bien algún objeto de la mano, pues este va a ir al suelo, se va a caer. Y sabemos que esto pasa porque la Tierra tiene gravedad, al igual que todo. Entonces esto va a ir al suelo. Pero en aquel entonces no conocían este concepto de gravedad. Esto lo dijo Newton muchísimos años después. Entonces las cosas caían porque ellos le llamaban querencia, porque querían formar parte de lo más importante, que era el centro del universo, es decir, la Tierra, ¿no? Que era lo que se pensaba. Pero bueno, y esos puntos brillantes de allá arriba, refiriéndose a la Luna, Venus, los planetas, las estrellas, ¿estos por qué no caen? Bueno, justamente por eso, porque eran seres perfectos y que se regían bajo otras leyes, ¿no? Y de ahí también, posteriormente, las mitologías, ¿no? La griega, la... vaya, cada cultura tiene su propia cosmovisión, pero siempre relacionado esta... relacionando esta parte... esta parte mística, ¿no? Entonces, en aquel entonces, pues, era muy fácil. Nuestros ojos eran el instrumento perfecto para observar el cielo. Pero hoy en día, la contaminación lumínica ha avanzado tremendamente. O sea, ya no solo contaminamos agua, ya no solo contaminamos el aire que respiramos, o con ruido, sino que ahora también contaminamos con luz. Y esto, pues, hace que... que difícilmente hoy en día tengamos noches realmente oscuras. De hecho, de seguir avanzando, creciendo las ciudades, de seguir contaminando con luz, pues, llegará un momento en el que las noches no serán oscuras, solo estarán iluminadas completamente de luz artificial. Por ejemplo, con la imagen que les muestro aquí, vean el reflejo de la luz de las ciudades, pues, en la atmósfera, hace muy, muy difícil que podamos ver la Vía Láctea, a diferencia de la última, donde todavía la podemos percibir. Y esta contaminación lumínica, ustedes dirán, ¿también nos perjudica? Sí, 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 también nos perjudica. Debo, les voy a mostrar, les voy a compartir las fotografías de Ariadna Rodríguez, es una compañera de la Sociedad Astronómica de Puebla, y ella tomó esta fotografía junto con algunas otras personas de la Sociedad Astronómica de Puebla, en la Bahía de Príncipe, y bueno, noten, ahora tiene que apoyarse a las tortugas cuando desoban, para que vayan al mar, cuando esto lo deben hacer, de manera natural, por el brillo de la luna sobre el mar. Entonces, ellas siguen ese brillo de la luna, pero ahora con tanta contaminación lumínica, con tantos hoteles, con la ciudad, pues ellas se confunden, y en lugar de ir al mar, van hacia la ciudad. Y ahí es donde entran los biólogos y voluntarios que, bueno, apoyan para que vayan hacia el lugar adecuado. Vean, algo que de manera natural debería ocurrir, pues hoy ya requiere de una intervención más seria, ¿no? La imagen, la segunda fotografía que ven ahí, tiene una luz roja porque, bueno, justamente esa fue iluminada con luz roja para poder ver claramente a las tortugas. Y es solo un ejemplo, pero la contaminación lumínica también genera accidentes, ¿no? Ustedes saben que cuando la luz no está, digamos, reflejada hacia las zonas en donde realmente se requiere, solo abundamos en ella y puede haber accidentes. Las aves, por ejemplo, también se confunden en su migración y a nosotros nos afectan en los ciclos de sueño. Entonces, también por eso más estrés, en fin. Entonces, también la contaminación lumínica nos afecta. Pero, bueno, en aquellos entonces, como les decía, los ojos eran suficientes y posteriormente, pues los primeros telescopios, ¿no? Ya les, como les decía, ya existían las lentes, ya existían los espejos y entonces aparecen los primeros telescopios. Por ahí hay un cuento de que Galileo fue el que diseñó, el que construyó el primer telescopio. La verdad es que eso no es cierto. De hecho, parece ser que el primer telescopio, en realidad, data de 1608, un año antes de que Galileo lo presentara. Esto fue en Holanda y se cree que pudo haberse inventado antes de esa fecha, ¿eh? O sea, antes de 1608, probablemente en Italia o quizá en España. Hay algunos historiadores que comentan que un tal John Roger era un artesano. El 25 de septiembre de 1608, este artesano se atrevió a molestar al príncipe holandés, Mauricio Nassau, con un tubo de latón, como el que ven en la imagen, ¿no? Un tubo que, pues, aparentemente muy inofensivo, muy insignificante. Y era, en aquel entonces, debo comentarles antes, que el territorio holandés estaba, pues, sumido en una guerra civil. En los bandos enfrentados eran, por una parte, las fuerzas españolas ocupantes católicas y, por la otra, las providencias rebeldes del norte, que eran los protestantes. En una de las débiles treguas que se llevan a cabo, el príncipe mostró esta artesanía, y lo dijo, entre comillas, este tubo de latón inofensivo, a los dirigentes de las otras provincias y al mismísimo comandante en jefe de las tropas españolas. Él, muy sorprendido, que era el marqués Ambrosio Espínola, él, muy sorprendido, dicen que exclamó, ah, caray, a partir de ahora no podré estar, pues, ya más seguro, porque tú me podrás ver desde muy lejos, ¿no? Entonces, el telescopio, pues, pasó como un instrumento inofensivo y fue hasta el siguiente año que Galileo, entonces, presenta estos famosos vidrios para espiar. Galileo, entonces, lo presenta en la iglesia de, en la Catedral de San Marcos, entonces, pero fue un año después y se dan cuenta, y ya los telescopios, estos vidrios para espiar, pues, ya eran muy famosos, ya se habían extendido en Europa como pólvora. La habilidad que tuvo Galileo Galilei con esta artesanía fue que, como ustedes ya bien saben, no fue utilizado, pues, por, con cuestiones bélicos o por la milicia para vigilar al enemigo, sino que fue utilizado para observar el cielo. Y eso sí se le adjudica a Galileo, el haber utilizado los telescopios para ver el cielo. Y, bueno, de eso, seguramente ustedes ya saben, ¿no? Pudo observar las orejas famosas de Saturno cuando estaban acostumbrados a ver objetos esféricos. Parecía que tenía orejas y se refería a sus anillos, ¿no? Pudo observar las manchas solares que casi lo dejó ciego, los ciclos de Venus, la Luna, y con un telescopio que debo comentarles no muy sofisticado. De hecho, hoy lo pueden encontrar, vaya, muy económico y no es un instrumento muy sofisticado, aunque obviamente requirió de mucho, mucho ingenio. Este que ven aquí es un telescopio refractor justo como el que utilizaba Galileo en aquella época. Si se dan cuenta, está construido de lentes, por eso es que se le llama refractor, porque la luz, la luz que entra en el tubo del telescopio, porque no es más que un tubo, la luz que entra por ahí es refractada, es decir, al pasar por de un medio diferente a otro como es el aire y luego el vidrio del que están construidos estas lentes, pues la luz se desvía y si tiene la curvatura adecuada, pues se desvía hacia donde nosotros queremos, ¿no? Entonces, básicamente eso es un telescopio, tiene una lente que hace que colecte la luz y posteriormente una lente más pequeña que es la que hace que se amplifique y se enfoque dependiendo de nuestros ojos, ¿no? Entonces, este que ven aquí es un tipo de telescopio llamado refractor y de estos les digo, los hay muchos, muy comunes, los pueden encontrar en cualquier lado, ¿no? Debo comentar igual de comunes, quizá no tanto como los refractores, pero también son muy fáciles de encontrar en cualquier tienda, ¿no? Y luego hay otros sistemas un poquito más complejos como los sistemas catadióptricos. Los sistemas catadióptricos tienen ambas cosas, tienen espejo y también tienen una lente correctora. Entonces, estos sistemas que cuentan con estos dos instrumentos, tanto espejos como lentes se les llama catadióptricos y lo siento, pero debo presumirles la casa. Nosotros aquí en el INAOE, en Tonantzintla, en Cholula, tenemos un telescopio catadióptrico, justamente como el que les acabo de platicar, que se llama Cámara Schmidt, que es el que ven en esta imagen. En la parte de abajo tiene un espejo curvo y luego arriba tiene una lente correctora. Debo comentarles que este telescopio se llama Cámara porque es un telescopio que fue diseñado para tomar fotografías. La verdad que en él no podemos observar, no podemos ver a través de él. Es el tubo más grande que ustedes pueden ver en la imagen y este tubo, si se dan cuenta, no tiene algo donde nosotros nos podamos acercar y observar. El otro tubo que se ve encima es un telescopio que está alineado al grande, que es la Cámara Schmidt. El otro es un telescopio refractor, ahora ya saben, está hecho solamente de lentes y en él sí se observa lo que la Cámara Schmidt captura a través de una computadora. ¿Sí? Entonces, la Cámara Schmidt es un telescopio muy importante, con él da inicio una época de astronomía muy importante en México y, bueno, tiene una montura como una especie de horquilla que le permite dos ejes de libertad, ascensión recta y declinación. ¿Qué quiere decir esto? El telescopio puede moverse de norte a sur y en dirección opuesta al movimiento de la Tierra siguiendo el movimiento aparente de los objetos. La Cámara Schmidt, como les digo, está aquí en el Inaoe, está dentro de este edificio, en medio de una reserva de bosque. Aquí tenemos mucho frío todo el tiempo y, bueno, está abierto al público. Pueden ustedes buscar el registro a través de la página del Inaoe y pueden visitarlo con previa cita. Entonces, este es el edificio de la Cámara Schmidt. Antes no se veía así, no me lo van a creer, pero esta imagen que están viendo aquí también es la Cámara Schmidt muchos años antes. Esta se coloca en febrero de 1942 a unos metros más arriba de donde se encuentra el edificio que les mostré, donde se encuentra el dom. Y, bueno, si lo notan se ve muy diferente. El tubo óptico tenía una forma hexagonal, descansaba sobre un marco del mismo tamaño y tenía un contrapeso gigante. Hoy ya tiene esta especie de horquilla que permite un movimiento mucho más simple a través de una computadora y las imágenes que se capturan pues se hacen con CCDs o ya tiene un mosaico de CCDs lo que hace capturar imágenes con mucho mejor calidad, ¿no? Aunque las que se capturaban pues también fueron muy importantes. Estas son algunas de las imágenes capturadas con este telescopio catadióptrico, la Cámara Schmidt. Esta que ven aquí abajo es la nebulosa de la cabeza de caballo, muy famosa porque con un montón de imaginación dicen que hay una figurita por ahí que aparenta ser como una cabecita de caballo, ¿no? Y la que ven arriba es la vecina, es Andrómeda, es muy parecida a nuestra galaxia, es una de las galaxias más cercanas a la nuestra, está a 2.5 millones de años luz. Entonces, la Cámara Schmidt hace descubrimientos mucho, muy importantes, objetos azules, deformación estelar y, bueno, hoy en el INAOE existe un acervo fotográfico muy importante, el cual todavía es consultado por investigadores y, bueno, se encuentran en un espacio a muy baja temperatura, con mucho cuidado, el cual, pues está, como bien digo, a disposición de los astrónomos del mundo, ¿no? Y, bueno, luego hay una combinación de todos estos, espejos, lentes, que de ahí vienen los que el tipo crece bien, Cassegrain, Richard Cariettié, pero no me quiero meter mucho en eso, pero finalmente es una combinación tanto de lentes como espejos. Pero sí les quiero platicar del otro telescopio que tenemos aquí en el instituto. Este telescopio que ven ahí a un lado es un telescopio que hoy se le conoce como el telescopio solar, porque su tarea es solamente la de observación diurna, es decir, observar el sol directamente, pero lo hace sin ningún riesgo porque contiene unas placas de calcio y de cuarzo que son como un filtro, como una coladera, digamos, de la luz solar, entonces no deja pasar la luz que puede ser perjudicial para nuestros ojos, ¿no? Pero lo genial de este telescopio es que es un telescopio completamente mecánico, a diferencia de la cámara de Schmitt que como les dije que es manipulado con una computadora, este es con un sistema completamente mecánico. No sé si alcancen a ver, pero en esta parte de aquí hay un pozo, o sea, el telescopio está sobre un pozo de más o menos unos 6, 7 metros de profundidad y de él cuelgan unas pesas que están enganchadas a unas cadenas que hacen girar estas esferas que ven aquí, estas esferitas que se ven aquí arriba, estas de acá, y todo a su vez hace girar una serie de engranes que permiten que el telescopio siga el movimiento aparente del sol, ¿sí? Si lo dejáramos fijo, si apuntáramos el sol y no sé, nos fuéramos a tomar café y luego regresáramos, seguramente ya no lo veríamos porque la Tierra se está moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, los telescopios deben seguir ese movimiento aparente de los objetos. Bueno, este telescopio lo hace con este sistema mecánico, si son muy observadores verán que es un sistema de relojería similar al que utilizaban los relojes de péndulo, estos relojes de pared o los cucús, ¿no? Que salía el pajarito a avisarte. Para nosotros este telescopio aquí en el INAOE es muy, muy querido porque el fundador del Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintra, el profesor Luis Enrique Rosolet, fue quien lo donó. Él tenía un problema de sordera y el presidente de aquel entonces, el presidente de aquel entonces era Lázaro Cárdenas, da una fuerte cantidad de dinero para que pueda viajar a Europa con este dinero y resolver su problema de salud. Ustedes dirán, ¿por qué le daba nada más así? Porque sí, dinero el presidente. Lo que pasa es que él ya era todo un personaje. Ya había inaugurado lo que hoy conocemos como el Politécnico Nacional, ya había fundado el Observatorio. O sea, su compromiso por el conocimiento y porque se generara ciencia y tecnología en México era sumamente importante. Tanto que dejó su salud en segundo plano. Entonces, gran parte, gran parte de la suma del dinero que era destinado para solucionar su sordera lo utilizó para comprar este telescopio que posteriormente donó al instituto para que se hiciera investigación y fuera usado por los astrónomos de aquella época. Cuando este telescopio llegó a Linaoe, su observación era como la de cualquier otro, como la mayoría. Era el de hacer observaciones por la noche. Ya posteriormente fue que se le colocó esta caja que les comento que tiene placas de calcio y de cuarzo y que permiten ver directamente el Sol. Entonces, desde entonces se le conoce como el telescopio solar. Este telescopio es utilizado hoy en día por algunos investigadores de óptica que prueban filtros de distintos colores para poder observar el mismo objeto en diferentes longitudes de onda. Sabemos que hay cosas que dentro de la luz visible podemos percibir de una manera, pero con otro tipo de filtro observas otro tipo de cosas en otras longitudes de onda. Y bueno, también tenemos un sistema distinto, un sistema óptico diferente, pero este no está en las instalaciones del INAOE. Este se encuentra en Cananea, Sonora. Ustedes saben que para colocar este tipo de instrumentos pues se debe considerar el punto geográfico ideal para observar lo que se pretende observar en la bóveda celeste. Entonces, el lugar ideal pues fue Cananea, Cananea Sonora. Este telescopio tiene un diámetro de 2.12 metros, es un telescopio reflector de tipo Cassegrain, tiene dos espejos y bueno, este está dentro de un edificio que lleva el nombre de nuestro fundador en el INAOE, el doctor Guillermo Aro, entonces el observatorio astrofísico Guillermo Aro y que debo comentarles hace hace este hace poquito fue su 35 aniversario. Entonces, este es el edificio en el que se encuentra, está en una en una reserva también y bueno, este también, igual que la Cámara Schmidt, igual que el telescopio solar, pues es un telescopio óptico, si se dan cuenta, seguimos hablando de espejos y de lentes. Entonces, este es el telescopio por dentro, así es como se ve y si se dan cuenta, también tiene una especie de horquilla, ya no, telescopios tan grandes como este, ya no facilitan la observación directamente a través de ellos. Entonces, toda la luz que colecta estos telescopios, pues pasa a través de una computadora donde se obtiene pues la información, pues digamos, física, química, necesaria para la investigación astronómica, ¿no? entonces les presento, este es el telescopio del Observatorio Griller Muaro que cumplió 35 años hace unos días. Y bueno, les hablaba de que son telescopios ópticos porque quiero que vean esta imagen, esta franja que ven aquí es la Vía Láctea, pero así es como se observa dentro de la luz visible, es decir, dentro de lo óptico, es esta franja que ven aquí. Pero si se dan cuenta, hay zonas como la de acá donde no vemos algo, de hecho se ve negro, ¿no? Se ve oscuro. Entonces es por eso importante observar la misma zona, los mismos objetos desde diferente longitud de onda. Vean cómo se observan en radio, por ejemplo, lo que aquí no se observa en ondas de radio sí se ven y en altas energías como los rayos gamma todavía se ve mucho mejor. Entonces es muy importante ver en distintas longitudes de onda. Y bueno, pues en el INAOE también se tiene un telescopio que observa en otras longitudes de onda, específicamente las ondas de radio que les acabamos de platicar. Este telescopio está en el volcán Sierra Negra, está a 4.600 metros de altura y es el más grande del mundo en su tipo. Tiene un plato enorme, si se dan cuenta, el plato colector es gigantesco, es como el equivalente de dos canchas de fútbol profesional, algo así, más o menos. y entonces como tiene un plato muy grande, pues la cantidad de luz que puede recibir es enorme, ¿sí? Pero este detecta, insisto, en longitudes de onda de radio, ¿sí? En ondas milimétricas y esto lo hace pues sumamente sensible para cierto tipo de objetos. Este telescopio es un proyecto binacional, es entre México y Estados Unidos, el INAO en la Universidad de Massachusetts y bueno, y el telescopio no está hecho de una sola pieza, debo comentarles que es un ensamble de paneles y que bueno, llevó muchísimos años, mucho tiempo su funcionamiento por el, por la importancia y lo grande del proyecto, ¿no? literalmente. Entonces, hace no mucho, seguramente esta noticia la escucharon, el GTM en colaboración con otros radiotelescopios se dirigieron a observar la misma zona del cielo, el mismo punto desde diferentes ángulos, obteniendo así un plato colector, por decirlo de alguna manera, muchísimo más grande y entonces se pudo obtener la primera imagen de un hoyo negro. Entonces, es un evento astronómico de mucha relevancia porque, pues como ustedes saben, la ciencia básica, como es la astronomía, finalmente tienen un impacto en la tecnología y por supuesto pues en la humanidad, ¿no? entonces, si se dan cuenta, es muy importante tener diferentes tipos de telescopios, de ahí telescopios chiquitos, grandotes, grandotototes, ¿no? Porque es muy importante el diámetro de colección de luz, ya que la luz es la materia prima para poder conocer del universo, pero además debemos recordar que hay diferentes tipos de luz, entonces debe haber telescopios que vean dentro del visible, que vean ondas de radio como el GTM, que era el telescopio milimétrico Alfonso Serrano, o que vean también en rayos gamma, en altas energías, que son ondas, no son tan largas como las ondas de radio, pero que son ondas muy, muy energéticas, y bueno, pues les cuento que el INAOE también tiene un telescopio colector de altas energías, que es el telescopio Hawk. Este también se encuentra en la montaña Sierra Negra, solamente que a unos metros, unos metros más abajo del GTM, y es este que ven aquí, ustedes dirán, bueno, aquí ya se empieza a ver raro, ¿no? Porque para empezar no hay lentes ni espejos en este telescopio, y sí, efectivamente, este telescopio más bien es un ensamble de contenedores de agua, que en realidad son tubos fotomultiplicadores, son unos contenedores que tienen cinco metros. Cuando los electrones de alta energía viajan a través del agua, se crea un efecto óptico que es quizás similar al efecto del sonido producido por un jet cuando excede la velocidad del sonido en el aire. La diferencia es que en vez de hacer un ruido, se crea una luz, y este efecto esta luz, esta energía se le conoce como chéreco y esa es la que mide, la que estudia este telescopio, dando información muy muy precisa sobre la composición química, por ejemplo, de los objetos. Entonces, vean, está en una zona dentro del volcán, ojalá lo alcancen a ver, y estas son parte de los detectores que son estos tanques que están llenos de agua, ¿no? Y más o menos así funciona, se dan cuenta de una sola partícula pues se genera una cascada porque de una salen dos y de esas dos salen cuatro, seis, y así sucesivamente. Entonces, es una energía de Cherenkov pues muy importante para los astrómonos, para los astrofísicos, para encontrar pues muchas respuestas a la física y a la química de los objetos que se observan. Entonces, se dan cuenta, ya cambiamos un poquito, ya estos no utilizan lentes ni espejos. Sin embargo, otro salto importante fue colocar estos lentes, estos espejos fuera de nuestra atmósfera. Recuerden que pues nosotros tenemos esta nata, ¿no? que cubre nuestro planeta, que es la atmósfera, y que pues sí nos dificulta la observación dentro del visible, con nuestros ojos o con instrumentos ópticos. Entonces, el Hubble, por ejemplo, el colocar un instrumento de estos fuera de nuestra atmósfera, pues, ¡guau! Fue una de las cosas más, más importantes hace más o menos tres décadas que pues el Hubble abre los nuevos horizontes, ¿no? Con él se pudo conocer sobre el origen del universo, se pudo conocer de que existen objetos como los agujeros negros cercano al centro de las galaxias, zonas donde se estaban formando estrellas. Vamos, rompe con esta limitante, con esta barrera que era la atmósfera, permitiendo observar las mismas zonas, ¿sí? Pero con mayor profundidad y esto pues es realmente de mucha, mucha relevancia, ¿no? Y después, hace poquito, seguramente ya lo conocen y con eso estaría yo terminando, el James Webb, ¿no? Este es el nuevo, el nuevo hito, o sea, este juguete es ahorita lo más extraordinario dentro de la astronomía en este momento y es sumamente extraordinario porque ya se, ya de hecho ya se obtuvieron las primeras imágenes y por ahí decían, bueno, es que es lo mismo que pudimos ver con el Hubble, sí, nuevamente son las mismas zonas, pero ahora se puede ver con mucho mayor profundidad, o sea, otra vez, como en la imagen que les mostré, hay zonas oscuras que con el Hubble ya no podíamos ver, ya no podíamos ver más allá con el Hubble, pero con el James Webb pues esto va a ser posible poder ver con mucho mayor profundidad. Entonces, ha sido todo una, todo un logro para Estados Unidos, Canadá, Europa, que son los que están detrás de este gran telescopio, es un telescopio que es muchísimo más ligero que el Hubble, debo comentarles, muchísimo más ligero, está hecho de un material que se llama berilio y que a diferencia del Hubble es mucho más ligero, lo que de algún modo pudo optimizar la colocación de él fuera de nuestro planeta y además tiene algo genial, fíjense que el Hubble tiene solo un solo espejo como los que vimos hace ratito, uno solo, una sola pieza por decirlo de algún modo y esto lo hacía muy pesado, entonces con el James Webb lo que pretenden es hacerlo más ligero y en lugar de que el telescopio sea de una sola pieza son fragmentos, es un ensamble de espejos hexagonales que además tiene algo genial, o sea, cada sección de este, cada fragmento que forma parte de este plato del James Webb se mueve de manera independiente, tiene servomotores que funcionan de manera independiente, además debo decirles que este mecanismo pues funciona a muy, muy, muy bajas temperaturas, estamos hablando del orden de menos 240, menos 200 grados centígrados, entonces requiere de un sistema triogénico para los detectores, para que los detectores puedan funcionar, ¿no? Entonces este, estas, esta, fragmentos de la lente del James Webb tienen un movimiento independiente lo que hace que se pueda maniobrar la curvatura pues desde aquí, ¿no? Desde la Tierra. Tiene una apertura de 6.5 metros, eso ya es, ya es un telescopio muy, muy grande a diferencia de, a diferencia del Hubble que tenía dos metros, este tiene 6.5 metros, lo que lo hace diez veces mucho más potente que el Hubble y bueno, además la cubierta, lo que lo hace espejo, la cubierta reflejante no es de aluminio como en la mayoría de los telescopios en el caso de James Webb es de oro y es de oro no nada más para que se viera guapo, ¿no? Sino que es un material que permite que la, la reflexión de la luz sea mucho más limpia. Entonces, pues es, es un instrumento sumamente importante que seguramente estará dando resultados pronto, resultados que por supuesto estarán a disposición de todos los astrónomos del mundo y bueno, hasta ahí se va en tarea de telescopios y espero haberles dado a grausomodo una idea de los diferentes tipos de telescopios, de los diferentes tamaños y que, y que pues que se acerquen a ellos, ¿no? hacerles la invitación, ya viene pues Navidad y ya vienen los reyes, pues pídanle un telescopio, de verdad que se van, se van a divertir muchísimo. Pues, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias a todos, Andy, muchas gracias por la invitación, Katy, muchísimas gracias, estoy a sus órdenes, le comentaba yo a Andy que, que no tendría mucho tiempo para, para preguntas, pero, eh, les voy a dejar mi correo electrónico y con todo gusto si tienen preguntas, comentarios y quejas, por supuesto también, las pueden mandar con toda confianza y yo me daré el tiempo de atenderlas, ¿les parece? Claro, claro que sí y muchísimas gracias nuevamente, este, bueno, así rapidísimo, tenemos varios comentarios en el YouTube en el que nos comentan que estuvo muy interesante, que la información muy fácil de entender, tenemos aquí también que estuvieron presentes de varias escuelas, entonces, pues queremos nuevamente agradecerle, es que bueno que les gustó, sí, por ejemplo, tenemos aquí a la telesecundaria Fausto Venegas y, ah, pues muchas felicidades a todos y gracias, saludos, pero muchísimas gracias, gracias por su, por su intervención, por, por manejar un lenguaje que fuera claro para nuestros chicos y las chicas que nos estén viendo y como comentaba, ahorita vamos a dejar en un mensajito el correo de usted para que se puedan comunicar si tienen alguna duda o necesitan algún tipo de orientación, porque muchos de ellos pues están en una etapa en la que próximamente van a decidir qué quieren estudiar, qué quieren estudiar, sí, claro. Entonces, pues si alguno necesita un poco más de orientación, pues con toda confianza le pueden escribir y pues no me quedaría más que agradecerles, agradecer a todas las personas que están conectadas para que, y también invitarlos para que visiten nuestras redes sociales del CONCITEP y puedan ver todas las convocatorias que vamos a tener para ustedes, hay algunas convocatorias abiertas, tenemos nuestra página Aprendiendo con CONCITEP donde hay algunos cursos que pueden tomar y muchas publicaciones que tenemos para ustedes si necesitan información para algún trabajo, ahí la pueden encontrar y agradecer a mi compañera Katy por su interpretación y a todas las personas de CONCITEP que hacen posible estos eventos y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes y a tu director, por favor, de mi parte, muchísimas gracias, que tengan bonita tarde. Excelente día a todos, hasta luego. Hasta luego.